Aquí vengo a referir, como sabe ya la gente, lo que pasa al permitir el maltrato al medio ambiente. El hombre se cree valioso, le encanta destruir, se cree poderoso al hacer a este planeta sufrir. Tierra, el hombre te está contaminando, no te quiere respetar. Sobre tu suelo camina y te explota sin cesar, tus árboles batalando y tus bosques incendiando, tus ríos contaminando y así su propia vida matando. ¡Oh, hermosa tierra querida! Hoy lamento esta situación, mientras unos toman conciencia, a otros les gana la ambición. Qué triste esta mañana, cuando llegué al despertar, todo estaba sucio de humo, sentí aire sucio al respirar. Y con mi voz desgarrada, danzó un grito de dolor. En defensa del medio ambiente, trabajemos juntas, por favor. Gracias. Somos libres, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre, ya tenés sus luces.